Bueno, el objetivo es facilitar que se pueda subir, se pueda trasladar el cereto desde la plaza hasta el cementerio. Era un compromiso del equipo de gobierno y una demanda también de los vecinos. Entendíamos que una demanda muy justificada por la dificultad y una cierta lejanía que representa el cementerio. Y entendíamos que con este vehículo, con esta carretilla que ha adquirido el Ayuntamiento para prestar este servicio funerario, cumplimos no solamente un deseo de los ciudadanos, sino también un compromiso por parte del equipo de gobierno. Sobre todo la zona del arco, el doble giro que hay en el arco con pendiente era muy dificultosa, por lo cual necesitábamos un vehículo que a la vez fuese potente para poder subir, pero que por otro lado pudiese tener unas dimensiones que diese esos giros. No lo encontramos, hemos intentado sobre todo, buscábamos un vehículo eléctrico, no lo hemos podido encontrar y con este vehículo sí garantizamos esos giros y sobre todo una cuestión que hemos visto con las pruebas ya con este último vehículo y es una velocidad constante durante todo el trayecto, lo que nos hará que los familiares y vecinos que acompañen al difunto o la difunta puedan hacerlo detrás del vehículo de una manera continua y no con constantes acelerones, por lo cual damos un servicio también de que esos últimos minutos de acompañamiento que tenemos con un familiar o un vecino pues sean de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Pues actualmente, o no las primeras pruebas, van a ser trabajadores municipales los que lo van a conducir y ya estamos en contacto, ya hemos establecido contacto con las funerarias que suelen trabajar en el municipio para que sean ellos los que tengan que trasladar, por lo cual poniéndose en contacto bien a través de la funeraria o bien directamente con el servicio del Ayuntamiento de Casares del cementerio municipal pues se les será facilitado, como decimos, es un servicio que era muy necesario pero que esperemos que no tengamos que utilizar.